En la gran mayoría de libros de autoayuda, una de las premisas para ser feliz es quererte a ti mismo por encima de todo, llenarte de ti y no necesitar la aceptación de los otros. Me pregunto, ¿qué mundo es ese en el que no deba quererte tanto como a mí, en el que no esté llena también de ti, en el que no me importe lo que piensas sobre lo que soy y lo que hago? Inventaría una nueva filosofía con la que conseguir amar hasta no poder más y si debe ser así, romperme, porque haber amado me hace elevarme del suelo y endurecer mi corazón, sí, pero haber amado dejará por siempre en mí una segunda piel que me envuelva de emociones y recuerdos. Y no, no quiero un mundo interior lleno solamente de mí. Quiero que tú entres y te acomodes que hay suficiente espacio. Quiero que entren mis padres, mis hijos, mis amigos y la gente a la que voy amando. Y si mañana te vas, no me preocupa porque seguirá ardiendo el fuego y en mi interior siempre, siempre habrá espacio para ti y para aquellos que quieran estar a mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!